Gózalo, 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 gózalo Cada vez que yo voy a tu casa por ti Se me acerca tu perro y viene a mi Ese perro la nudo me empieza a ladrar Le digo bata a tus patas que me das mucha lata Bata a tus patas que me das mucha lata Y cada vez que yo voy a tu casa por ti Se me acerca tu perro y viene a mi Ese perro la nudo me empieza a ladrar Le digo bata a tus patas que me das mucha lata Bata a tus patas que me das mucha lata Quítate ya de aquí perro la nudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí perro la nudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Si Cuando el perro la nudo me empieza a ladrar Le digo que se calle nada más Ese perro la nudo me va a molestar Le digo bata a tus patas que me das mucha lata Bata a tus patas que me das mucha lata Y cuando el perro la nudo me empieza a ladrar Le digo que se calle nada más Ese perro la nudo me va a molestar, le digo vaca tus patas que me das mucha lata Con saborcito Vaca tus patas que me das mucha lata 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 Y cada vez que yo voy a tu casa por ti se me acerca tu perro que viene a mi Ese perro la nudo me empieza a lajar, le digo vaca tus patas que me das mucha lata Vaca tus patas que me das mucha lata Quítate ya de aquí perro la nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí perro la nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí perro la nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí perro la nudo, si te quitas de aquí perro la nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Si te quitas de aquí perro la nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí perro la nudo, déjame estar solo con mi novia